La ciudad una vez más nos ha permitido y también a Sandra Schmelzer extendernos un poco más porque nos pasamos. Es curioso. Hoy día se dio hasta la ley de Murphy. Yo en toda mi vida nunca he tenido, más que una vez, pero no coincidió con usado un problema dental. Anoche tuve un grave problema dental y no dormí en toda la noche. Hoy en la mañana, a las 8 de la mañana estaba donde el cabalzo del dentista. Dos dentistas a quienes les quiero saludar, Mauner y Weisman. Les quiero agradecer que me atendieron para yo poder hacer este programa. La cara, no soy tan gordo, la cara la tengo hinchada. Pero les quiero contar al despedirme que yo estoy lleno de simbolismo. Dentro de esos simbolismos quiero reiterar porque no es fácil dedicar la vida a algo que hay que construir con mucho esfuerzo y donde toma quizás las 24 horas del día. Y para eso, yo por lo menos pienso que es fundamental tener una familia y tener una compañera como mi esposa Temi, que ha aceptado más de lo que corresponde en esta larga carrera, esta maratón donde hemos creado junto a Sábado Gigante una linda familia con dos hijos, una hija, con yernos nuevas, con casi nueve nietos y con hoy día mi único hermano representando los únicos dos que íbamos quedando de esa familia original. Por eso, cuando fue avanzando el tiempo, yo buscaba también en algún momento, cuando cumplí 40 años en la televisión, de hacerme yo personalmente un regalo. Y hice una fiesta en el Hotel Lowe's en Miami y me hice un regalo. Me hice este regalo. Dije, miren, hay gente que puede decir que soy bueno, hay gente que puede decir que soy malo, que soy empeñoso, que soy poco empeñoso, pero hay algo que nadie me va a poder quitar. Y guardé, porque en ese tiempo no había video, guardé el primer libreto del primer programa, yo lo tenía, puse el libreto de los 40 años que está aquí abajo, puse el video de los 40 años, pusimos la servilleta, los menús, todo lo que habíamos juntado esa noche, y tapé la caja y dije, señores, nadie me puede quitar 40 años de televisión récord Guinness aquí. Pero, pero les dije yo, los quiero invitar en 10 años, porque en 10 años cuando cumplan 50 años sábados y antes, quiero volver a hacer una fiesta. Y la hice. Y entonces, como ya tenía una caja de 40 años, me hice una nueva caja, que es esta, a los 50 años donde puse, también en el libreto, puse el programa, hay unas galletas con la cara de Don Francisco, unos chocolates. Una sola diferencia voy a hacer. A esta segunda caja, no le voy a poner tapa, porque alguien le va a poner la tapa, o la tapa se la voy a poner yo. y este es el momento. Yo, 53 años y varios días, se cierran aquí. Aquí adentro están 6 años. y le quiero poner una cinta de regalo, porque para mí ha sido un regalo hacer este programa. Para mí ha sido un placer. También ha sido esfuerzo. Para mí han sido 5 décadas, un segundo. Empecé como un joven ilusionado cuando tenía 22 años. Cuando llegué aquí, después de casi 25 años de televisión en Chile, ya tenía 46, tenía los tres hijos, todavía no tenía ningún nieto, y veníamos sentados en el avión, solo los dos, con Antonio Menchaca, realizando el programa de la competencia con el único equipo video portátil que pudimos conseguir. Y viajábamos. Todos los sábados veníamos de Chile y volvíamos todos los miércoles. Vivíamos 11 días en Miami, 11 días en Santiago, 6 noches arriba del avión, y así estuvimos 6 años. Hoy terminamos, cerramos este ciclo. Y lo quiero cerrar, como lo dije con esta canción de Gloria y Emilio, pero yo les reiteré muchas veces que es imposible que un programa lo haga una persona. Eso no existe. Un programa es un equipo. Este tipo de programa se va con nosotros, este tipo de producción. Somos mucha gente. Los que ustedes no ven, no conocen, pero que ponen esfuerzo, cariño, trabajo, talento. Represento yo el trabajo de todos ellos. Y todos ellos van a viajar conmigo porque nos vamos a ir en un bus de la esperanza. Nos vamos a ir en el bus del mañana. Nos vamos a ir en un bus que abre un nuevo ciclo. La vida continúa. Y por eso, al terminar, solo quiero decirle, Sábado Gigante. Hasta siempre. Gracias. Buenas noches. Hasta siempre, Sábado Gigante. Sábado Gigante. Siempre hay un principio, siempre hay un final. Cuando el tiempo pasa, ya no volverá. ¡Gracias! 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 B continue looking only for the sμp Las historias, los momentos sin borrarme Corazones, mi mamá se aliviarán Tal vez no te diste cuenta que en la vida me cambiaste No hay que recibir amor, no hay que volver Las historias, los momentos sin borrarme No llores, mi hombre me desistirá Celebró el peor de la suerte No te sirve, no hay que volver A concierto de la vida de tu amor Las historias, los momentos sin borrarme Las historias, los momentos sin borrarme Bueno, Don Francisco, hasta siempre No hay que volver Las historias, las historias, los momentos sin borrarme Las historias, los momentos sin borrarme Están en la vida de tu amor Las historias, los momentos sin borrarme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.